Buenas tardes Yami, precisamente la actuación de las Fiscalías Anticorrupción que era donde estaban estas unidades de la Policía Nacional y que fueron enviadas de vacaciones, eso sigue generando reacciones. Eran estas unidades las que en realidad llevaban a cabo estas investigaciones o adelantaban estos expedientes. En las Fiscalías Anticorrupción precisamente nació el caso de la Caja de Ahorros y también el caso Odebrecht que el día de hoy han sufrido fuertes pronunciamientos por parte de la Corte Suprema de Justicia. En el caso Odebrecht por lo menos se ha suspendido la solicitud hecha por la Fiscalía en su momento de una prórroga cuanto antes pues tienen que entregar todo aquello cuanto tengan y lo que se ha conocido del sobreseimiento definitivo en el caso de la Caja de Ahorros. Estas actuaciones, estas recientes reuniones también del Ministro de Seguridad con la Procuradora Kenia Porcel quien advirtió que al sacar estas unidades algunas investigaciones podrían caerse o dejarse sin efecto sin duda siguen causando preocupación entre quienes litigan a diario entre abogados que conocen del tema y que esperan cuanto antes una investigación objetiva sobre todas estas denuncias pero también que la Procuradora empiece cuanto antes a investigar o la Corte Suprema de Justicia aquellos ascensos y situaciones irregulares que se han denunciado a lo interno de la Policía Nacional. Escuchemos. Y la Procuradora, sería interesante si después que se someten a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia este tema de los nombramientos y ascensos y jubilaciones irregulares, vamos a llamarlos, en la Policía Nacional que se dieron durante el gobierno pasado, si la Corte decretase ilegal estos ascensos, nombramientos y jubilaciones que se hicieron durante la administración de Varela, la Procuradora de Oficio iniciaría una investigación en contra del expresidente Varela que fue el que la nombró. Yo pregunto con mucho respeto, ¿por qué tanta inconformidad con la movilización de esto? ¿Quién se beneficia del crimen organizado? El Ministro simplemente ha hecho lo que debió hacer según su estrategia en cuanto a quienes correspondía vacaciones y no le correspondía vacaciones. ¿Acaso ellos no son servidores públicos? Son servidores públicos, entonces, dama procuradora, yo creo que su norte para esta ocasión no está sobre la realidad. Vaya a saber qué están haciendo sus fiscales, que no están haciendo su trabajo de manera objetiva y seguimos con lo mismo. Lo que dicen los fiscales pareciera que fuera palabra de Dios, te alabamos Señor y eso no es así. Bien, ahí está entonces el pronunciamiento en relación a estos ascensos en la Policía Nacional denunciados como irregularidades por parte del señor Ministro de Seguridad, Rolando Mirones. Pero también las situaciones en las Fiscalías Anticorrupción, donde se conoció que habían además unidades de la Dirección de Investigación Judicial, que si bien es cierto, son un brazo auxiliar del Ministerio Público, según los abogados no es razón o que cause mayor preocupación, toda vez que es labor de los fiscales, que son abogados, realizar e instruir estas investigaciones y en base a pruebas y hechos presentar sus teorías del caso ante los jueces y tribunales, que no hay razón alguna manifiestan ellos para que la Procuradora pues salga en algunos medios a quejarse o a manifestar preocupación de que estas investigaciones se caerán por la falta de estas unidades que fueron enviadas de vacaciones. Tema que sin duda sigue generando reacciones. Yami, ya hubo una reunión de acuerdo al Ministro de Seguridad, fue muy productiva. Con usted, adelante.